La esperanza del perdón, Salmo 130 Canto de peregrinación, desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, está en tus oídos atentos, a clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Señor, pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el sentinel a la aurora. Como el sentinel espera a la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia, la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados.